El Comité Sistema Nacional Producto Oleaginosas y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, llevaron a cabo un taller para captar las demandas que existen por parte de los productores en materia de transferencia de tecnología, información e inversión. El Coordinador Nacional de Innovación de esa dependencia federal, Raúl Gerardo Obando Rodríguez, dijo que esto forma parte de las estrategias encaminadas a la modernización y optimización de la productividad del campo mexicano. Las demandas que nos correspondan a nosotros, porque nosotros estamos en investigación y transferencia de tecnología y en innovación, se van a convertir en proyectos. Vamos a diseñar proyectos, vamos a juntar grupos de investigadores especialistas en los temas de mayor importancia para ellos, vamos a diseñar proyectos de aquí a enero, se los vamos a poner a su consideración del Comité Nacional para que lo retroalimenten y una vez que tengamos ese proyecto vamos a ir a buscarle financiamiento. Normalmente es en Zagarpa, que tiene recursos para muy diversos tipos de cosas. Hay demandas que no le competen al INIFAP, por ejemplo, si hay necesidad de promover la comercialización de productos, abrir mercados, ya no le competen al INIFAP, pero podemos orientarlos hacia donde vayan a buscar apoyos o proyectos de esa naturaleza. Los podemos orientar, hasta ahí podemos llegar. Por su parte, el presidente del Comité Sistema Nacional Producto Oleaginosas, el ingeniero Manuel Guerrero Sánchez, resaltó la importancia de esta clase de talleres, ya que se busca reactivar la producción del producto en el país. Al evento acudieron investigadores y hombres y mujeres del campo procedentes de diversos estados. Pero hoy en día el INIFAP reconoce que desde el año 1990 se dejó de invertir en girasol, se dejó de invertir en ajonjolí, en temas de investigación, lo cual es muy lamentable, puesto que hoy la demanda de la industria mexicana sigue siendo muy alta. Seguimos siendo un país importador, precisamente porque no generamos las tecnologías para los productores mexicanos, pero sí nos ponen a competir en un esquema globalizado, en un esquema en el cual se beneficia a los productores extranjeros con las importaciones que se tienen hoy en día de todos estos productos. Por lo que hoy es un paso importante que se está dando en México, es una reunión donde hay gente del sureste, donde hay gente de varios estados de la república, donde vienen investigadores de todo el país, donde están poniendo en la mesa cuáles son las prioridades para México de investigación, lo cual, bueno, eso nos da un cierto respiro de que ya volteó la autoridad. Noticieros, Canal 9.